si usted necesita mejorar su capacidad respiratoria ya sea para nadar cantar caminar simplemente porque está disminuida meditar o cualquier otra actividad este vídeo le va a servir vamos a ver qué es el diafragma que son los músculos de la inspiración como masajearlos como contraerlos y como estirarlos yo de responsabilidad aviso de responsabilidad si usted quiere estar más sano más energético desbloquear sus articulaciones hacerle un apropiado mantenimiento a las articulaciones yo le recomiendo que baje mi guía de vida les dejo el enlace a continuación síganme en el facebook síganme en youtube le recuerdo que se suscriba al canal de youtube donde va a encontrar valiosa información y apriete la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos que salen todos los lunes que son los músculos de la inspiración bien acá tenemos y le pusimos a Jerry este es el diafragma el diafragma como lo he aclarado en mis transmisiones en vivo y acá les dejo el enlace divide el cuerpo en dos mitades la parte del mediastino o parte inferior donde están las vísceras y la parte superior donde está la caja torácica y en dentro de la caja torácica el pulmón y el corazón como ustedes ven el diafragma para los vecinos de abajo es un techo como en un edificio y para los vecinos de arriba es un piso o sea que si esto se hace mucho ruido molestan a los de abajo y viceversa hecho esto es una representación que puse acá ya que el diafragma cubre todo ahora hay un pequeño detalle como en todo edificio el diafragma tiene orificios por donde pasan las tuberías entre un piso de arriba y un piso de abajo pueden haber tuberías de gas de agua de electricidad el diafragma tiene agujeros donde pasa el esófago los nervios y las arterias que van hacia el mediastino y hacia los miembros inferiores como en todo edificio el diafragma también está inervado por el nervio frénico que sale de la zona cervical o sea que un problema cervical puede producir una alteración en el diafragma el diafragma también y lo puse acá en una forma muy sencillo está agarrado de las vértebras o sea que va desde las vértebras desde la columna hacia las costillas y toda esta parte está cubierta por el diafragma en su parte más interior que otra cosa tenemos acá los músculos intercostales externos entre costilla y costilla hay un músculo y dentro de la costilla ahí adentro hay un nervio o sea que cada costilla tiene su nervio y su músculo intercostal externo que es un músculo de la inspiración al igual que el diafragma cómo funciona el diafragma el diafragma y lo vamos a mostrar cuando se contrae aplasta las vísceras y expande la caja toráxica pero además los intercostales cada vez que se comprimen siguen expandiendo la caja toráxica y también se le suman los escalenos que lo mencioné en el vídeo anterior y acá les dejo el enlace entonces tenemos más músculos que ayudan a la inspiración pero no los vamos a mencionar hoy porque no viene al caso yo puedo colaborar con la inspiración si pongo mis manos detrás de mi cuello en la nuca y voy a poder ampliar la capacidad respiratoria o sea que yo puedo trabajar la inspiración con mis manos puestas sobre mi cintura y va a ser más difícil trabajar los músculos superiores de la inspiración qué vamos a notar que hay una diferencia o sea que si yo pongo mis manos detrás de mi nuca voy a poder tomar un poquito más de aire muy bien ahora vamos a mencionar otra cosita y esto es muy muy importante yo el otro día en uno de mis vídeos de las transmisiones en vivo de ansiedad y les dejo acá el enlace les mostré un ejercicio inspiratorio y expiratorio en el cual yo voy inclinando mi cuerpo y voy abriendo una zona pulmonar y después la comprimo y abro la otra que tiene de bueno este ejercicio que yo estoy trabajando todas las articulaciones de la caja torácica en las estoy comprimiendo y las estoy abriendo las estoy comprimiendo y las estoy abriendo o sea que un ejercicio inspiratorio no sólo es para los pulmones sino para movilizar las articulaciones de la caja torácica yo puedo hacer un ejercicio ahora vamos a practicar inspiratorio déjenme acomodarme un poquito mejor ahora vamos a correr la serie vamos a correr la serie si en el cual yo estoy expandiendo mi caja torácica pero no estoy tanto comprimiendo las costillas si yo hago esto si expando y comprimo y estoy trabajando como si fuera un fuese todas las articulaciones las costales y las vertebrales entonces es importante cuando hacemos los ejercicios de la inspiración que ahora les voy a mostrar y de la inspiración hacerlo con inclinaciones y también con rotación yo la otra vez les había mostrado en el vídeo de ansiedad como yo hago el ejercicio de la inspiración expandiendo mi caja torácica en cuatro segundos conteniendo cuatro segundos y expirando en ocho segundos digamos en cuatro tiempos inspiración cuatro tiempos de contener y cuatro tiempos de expirar empezamos empezamos bien hay muchas variaciones para estos ejercicios como por ejemplo el de contraer y enviar todo el aire hacia un pulmón ah 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 siempre y cuando largo trato de alargar todo lo que puedo recordemos que estos ejercicios servían para bajar los niveles de ansiedad no sólo para aumentar la capacidad respiratoria sino también para bajar los niveles de ansiedad e ir del simpático al parasimpático o del yang al yin si le ha quedado alguna duda pónganlo en los comentarios de abajo para que yo pueda recibir su duda y aclararlas tal vez más adelante en otro vídeo y si le ha gustado el vídeo ponga un me gusta y recuerden compartir nuestros vídeos con aquellos que los necesitan y todo esto donde en quienes salud te ve donde el movimiento salud y la salud es vida